Leo en San Marcos capítulo 3 versículos 1 y 2 Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle Quiero que seas honesto por un segundo ¿Alguna vez fuiste un poco injusto en tu evaluación de las acciones de otras personas? No hay duda que tenemos una tendencia natural a tirarnos en contra de las personas que no nos agradan y a ser más exigentes con ellos que con nosotros mismos ¿Es posible que hayas juzgado el trabajo de tu compañero con un poco de dureza simplemente porque no te cae bien? ¿O que tengas la tendencia a borrar las sugerencias de algunas personas solo porque te fastidian? Debo admitir, para ser totalmente honesto, que yo también lo he hecho y de pronto nos encontramos con un texto como este del Evangelio de Marcos donde los dirigentes de la época están haciéndole eso mismo a Jesús Estaban vigilando todos sus movimientos, esperando a que hiciera algo para caerle encima Es difícil de imaginar, ¿no es cierto? Los hombres pecadores, meras criaturas en el universo de Dios vigilando las acciones del Señor anhelando desesperadamente que quebrantara uno de los mandamientos divinos que Él mismo había instituido desde el principio del mundo para atraparlo Eso hace que nos preguntemos ¿Qué hay detrás del espíritu de crítica? ¿De quién es la voz que escuchamos cuando ponemos la lupa sobre las acciones de las personas que nos rodean anhelando secretamente que cometan un error para inculparlos y sentirnos superiores? Si pudieron hacerlo con Jesús, estoy seguro de que tú y yo somos capaces de hacérnoslo los unos a los otros Y estoy seguro de que las personas de la época de Jesús pensaban que tenían todo el derecho de hacerlo aunque estaban totalmente equivocadas Esta experiencia me indica que debemos tener un poco más de cuidado Escucha las palabras de Jesús en San Mateo capítulo 7 versículo 2 Este es un asunto muy serio Según la Biblia Jesús será el juez de toda la tierra y puedes imaginarte cuán fácil será encontrar fallos en las vidas de los críticos cuando la tortilla se devuelta La lección es muy clara Si quieres caminar tras los pasos de Jesús necesitas amar genuinamente a los demás Debes aprender a ofrecer el beneficio de la duda y ponerte en tus zapatos antes de formarte una opinión Al fin de cuentas, a menos que seas omnisciente hay muchas posibilidades que estés equivocado Refleja el carácter de Jesús y deja que brille en ti una luz de esperanza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!